Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un abrazo para todos, siempre recibiéndoles con alegría, con entusiasmo, con agradecimiento. Esa es nuestra actitud, nuestra predisposición, nuestro deseo para seguir caminando y hacer posible este buen vivir, este despertar, este renacer, que busca toda la humanidad. Así que estamos ya casi culminando este diplomado, así que estamos contentos que se ha desarrollado de buena manera y pues esperemos que ustedes también creemos que han disfrutado y han tenido una serie de aprendizajes, de enseñanzas que imagino les va a servir para su vida, para su camino, para sus proyectos, para sus profesiones. Bien, le damos la cordial bienvenida a nuestro querido hermano Rafael, a quien siempre nuestro agradecimiento, nuestro homenaje a todo su trabajo y a todo lo que aporta para este buen vivir. Gracias Rafael, un abrazo. Adelante, por favor. Para empezar, a ver, quisiera si es que es posible algo que no haya quedado clarecido de la sesión anterior o algo que les haya suscitado interrogantes o críticas o alguna observación. Así para ir calentando motores también. Si alguien te anima. Sí, justamente hay un compañero que me indicó que le había hecho una intervención la semana pasada y que no fue contestada. Yo le dije que seguramente te olvidaste y yo creo que yo también me olvidé. Era en relación que tú hablabas del primer mundo, es decir, como que estabas validando esa categoría y eso resultaba extraño en el sentido de que se pueda hablar dentro de esas formas y que se reproduzcan desde un discurso que pretende ser decolonial o antieurocéntrico. Entonces, eso es lo que preguntaron y que me dijeron que te recordara. Está bien la observación. Y además denota que casi todo el lenguaje que todavía usamos como un medio de hacer conocer una perspectiva distinta. como sería la posibilidad de una filosofía desde el sur o filosofías desde el sur. Tiene siempre ese. Esos obstáculos que traicionan siempre este lenguaje que usamos, por ejemplo, a mí también muchas veces se 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 me critica cuando dice ya no debería utilizar la palabra indio o indígena. El problema ahorita es, por ejemplo, con eso es que todavía no hay unanimidad para referirnos de modo conjunto, por ejemplo, a todos los pueblos o culturas de la vía yala. Y este en la observación que se me ha hecho sobre utilizar el primer mundo. Si la acepto es es un que se llama es un desliz. Que por supuesto que ya no debería estar en la mesa de que se llama del de la discusión. Pero a propósito de eso de indígena estaba se me llegó una referencia bastante interesante. De un pensador africano. Cuando él cuestiona el prefijo pre para referirnos, por ejemplo, incluso lo que hacen nuestros historiadores aymaras en esta parte del mundo. Cuando hablan de culturas precolombinas. O cuando hablan de una prehistoria anterior al hecho de la conquista. Sabiendo que los conceptos son campos de lucha y lo pre, de lo premoderno, no denota simplemente anterioridad, sino sobre todo inferioridad. Entonces todo esto demuestra que el lenguaje que en el cual nos expresamos está lleno de trampas. Y por eso decimos, cuando aparece una perspectiva nueva cuya preocupación inmediata es la posibilidad de manifestar la necesidad de sostener los argumentos que tenemos. En el mismo campo en el cual se expresa la filosofía, ya sea europeo o norteamericana, el lenguaje también es un campo de lucha. Y que uno tiene que estar haciendo una doble tarea. Primero, primero hemos dicho, ¿no? Del desmontaje inicial de todo el aparato semántico que usamos y también la construcción de nuevos significantes. Entonces, sí, siempre van a haber estos deslices. Y es bueno siempre que en esta aportación de modo dialógico nos advirtamos ese tipo de entrampes en los cuales solemos caer de modo recurrente. Bueno, no sé si hay otra observación. de parte de la auditoria de Cristian Basáez creo que tiene. ¿No se pregunta algo? Hola Rafael, hola Tawalpa y a todos los compañeros. Sí, yo era el que pregunté la semana pasada y quedé ahí con la bala pasada. Oye, tengo una pregunta que como me he encontrado con el tema intelectual, con el intelectualismo y el buen vivir. Y también aquí me apoyo también en el tema del diplomado. En que como que estoy un poco contrariado que, bueno, en el diplomado hemos estado con puros intelectuales del buen vivir. Entonces siento que el buen vivir está como en una burbuja y que solamente se habla como desde la periferia a lo que pasa en el buen vivir. Porque no hemos hablado con ningún indígena que viva el buen vivir, por ejemplo. Entonces, como que siento que el buen vivir está, está eso, como en una burbuja. Entonces, como que, ¿qué pasa? Como que hay que adentrarse más o tener experiencias más cercanas. Y bueno, o sea, yo agradezco un montón todo lo que hemos vivido en el diplomado y todo el aprendizaje. Pero como que me estoy quedando con eso. Y la pregunta que te había hecho también la semana pasada es que tú tienes, bueno, un conocimiento tremendo de la filosofía de Occidente. Y quizás también es interesante rescatar todo el conocimiento. Y yo he estado, por ejemplo, ahora estudiando a Spinoza. Y él habla del panteísmo, del monoísmo, ¿cierto? Y que quizás también sería interesante poder justificar el buen vivir a través de esos conocimientos que vienen de Occidente. Y complementarlo con la sabiduría de los pueblos indígenas. Y ahí como que ya hay, en mi pregunta, comentario. Justificar, no. No sería la palabra adecuada porque hay, básicamente, uno se está remitiendo a un fundamento que no es el suyo. O sea, cuando decimos, hay que hacerle la crítica a la totalidad ontológica de... que ha construido la modernidad europeo-occidental, ahora europeo-gringo-occidental. Estamos diciendo, hay que ir al meollo del asunto, meterse, como decía Martí. Hay que meterse en las entrañas mismas de la bestia para conocerle bien. Es como cuando uno ingresa, ¿no? No sé si han visto en la Guerra de las Galaxias, para poner un ejemplo banal, pero sirve al fin. Cuando ingresan a la estrella de la muerte, descubren que en el centro, en el punto neurálgico, hay un lugar desde el cual puede ser prácticamente disuelto toda esa estrella de la muerte. Del mismo modo, cuando nos metemos a la filosofía occidental, pero nos metemos a su núcleo medular, desde allí podemos desmontar todo. Ahora, eso no quiere decir que neguemos ni listamente lo que se ha producido como conocimiento duro en Europa y Estados Unidos. Lo que estamos diciendo es, no podemos partir de su fundamentación. Eso significa que los propósitos últimos desde los cuales han sido producidos los conocimientos científico-filosóficos en la modernidad, ha sido para dominarnos. Por eso ellos aparecen como el sujeto y nosotros como el objeto. Es un conocimiento que nace desde una metodología profundamente violenta, como lo manifiesta Francis Bacon cuando dice, tenemos que sacarle a la naturaleza sus secretos como el torturador le extrae la verdad a la víctima. Esta es la lógica sujeto-objeto. Entonces, desde ahí estamos viendo que necesitan devaluar a la naturaleza en tanto objeto de conocimiento para controlarla. Y después, una vez aprendida y comprendidas sus leyes internas, dominarla para hacer posible un sistema de la producción que tome a la naturaleza como simple mediación de la concentración de riqueza. Entonces, desde ahí estamos diciendo, es el núcleo neurálgico el que ha producido un conocimiento, o en este caso una racionalidad de la muerte, porque las consecuencias son lo que estamos sufriendo como crisis climática y multiplicada en todos los ámbitos de la vida. Ahorita estamos viendo la quiebra de los bancos del Silicon Valley. Son 32 bancos que ya han declarado en quiebra y eso muestra la irracionalidad del sistema financiero y que está siendo rescatado con la impresión masiva de billetes de la Reserva Federal. Ahí Jerome Powell básicamente se aplazó y están generando más desastres de los que están pretendiendo remediar. Entonces, ahí uno puede ver cómo el propio núcleo, el núcleo duro neurálgico del estatuto de cientificidad de todas las ciencias modernas y la filosofía, contiene esta racionalidad de la muerte que ha sido formalizada y encubierta de modo sistemático para que hoy en día no nos demos cuenta. Estamos viendo también cómo el derecho ahorita, más que una jurisprudencia en torno a la ley y la justicia, es un lawfare. Y eso tiene que ver porque el núcleo liberal del propio derecho moderno te permite eso. Entonces, podemos dialogar con Spinoza, podemos dialogar con Heidegger, podemos dialogar con Marx, podemos dialogar con, inclusive, qué sé yo, hasta con Hegel. Ahorita voy a mostrar un ejemplo interesante de cómo podemos desmontar a Hegel sin necesidad de votarlo, pero sí sabiendo a dónde estaba queriendo llevar el asunto, pero no remitirnos a su fundamentación. Porque la construcción de todo aquello que llamamos conocimiento en ciencia y filosofía arriba, en última instancia, a la producción de la idea del Estado. Y aquí también el entrambio anarquista, ¿no? Porque el anarquismo también, como dice Hinkiel Amert en su crítica de la razón utópica, no tematiza las mediaciones que hagan posible llegar a una condición ideal. El anarquismo prácticamente quiere hacer un salto cuántico para arribar al reino de la libertad, pero sin mediación política, es decir, confía demasiado en el automatismo de la voluntad humana y cree que el ser humano sin instituciones puede lograr la felicidad absoluta. Pero desgraciadamente la condición humana es finita y necesita de instituciones. Y a lo largo de la historia se ha demostrado de que las instituciones que conocemos hoy en día no son invenciones modernas. Han existido a lo largo de la historia y una de esas instituciones llamado Estado o llamado Mercado nunca habían producido los desastres que está produciendo el Estado moderno y el mercado moderno. Entonces la cuestión es acá. ¿Desde dónde nosotros podemos construir una idea legítima de Estado o de mercado pertinente para impulsar y restaurar la cultura que había hecho posible ese respeto del circuito simbiótico que establecemos seres humanos y naturaleza, que nuestras culturas habían producido y que nunca produjo alteraciones de un carácter tan suicida como está produciendo el capitalismo y la modernidad? Entonces ahí en diálogo siempre uno tiene que tener en cuenta de que solo es posible el diálogo si uno tiene algo que decir. Si uno no tiene algo que decir, solamente obedece al interlocutor, porque el interlocutor está emitiendo argumentos. Y si yo no tengo argumentos de mi parte, entonces el diálogo no hay. Entonces lo que estamos diciendo nosotros es que tenemos que construir nuestros propios argumentos desde nuestro propio ámbito de fundamentación. Por eso necesitamos desarrollar la racionalidad esta del vivir bien, o sea, llevarlo a los ámbitos del pensar mismo, o sea, de la culminación misma de lo que consiste hacer ciencia y filosofía, para hablar de igual a igual con cualquier otra posición filosófica en el mundo, ya no solamente la euro norteamericana, también podemos hablar de lo que están haciendo los chinos, lo que están haciendo los pensadores africanos, que están siendo muy sugerentes en muchos campos, y tenemos que destetarnos también de esa mediación euro norteamericana, que incluso en las relaciones sur-sur sigue estando presente como mediación el eurocentrismo académico que suele pervertir este tipo de opciones, y en esa instancia para responder la primera inquietud. Es también algo que nosotros desde acá, desde el taller, por eso el taller de la descolonización, por ejemplo, no es académico, no produce, si ustedes quieren conocimiento academicista. Es más, siempre tenemos como lema, si quieren aprender y conocer cosas, vayan a las universidades, pero si quieren cambiar el mundo, vengan al taller. Ese es nuestro lema que manejamos. En ese sentido, el prejuicio academicista es querer reducir cualquier o toda experiencia en el ámbito intelectivo, es decir, abstrayendo toda esa experiencia de su realidad, de su contexto, de su cultura y de su historia, y tomarlo de modo formal, de modo abstracto, sin realidad. Y por eso, por ejemplo, hay mucha gente que habla del buen vivir, que habla del vivir bien, pero cuando eso lo, como quien dice, lo sustrae y lo encierra, incluso en el lenguaje academicista, pierde vida. Y cuando pierde vida, el pueblo, que es el que vive realmente la realidad, o es que está en contacto con la realidad, no encuentra eco a lo que ellos mismos, de modo intuitivo, conocen como esa herencia que su ancestralidad le ha delegado. Entonces, por eso, mucho pensamiento hoy en día, incluso descolonial, o lo que llaman decolonial en el norte, mucho pensamiento de filosofía de la libertad, es decir, mucho pensamiento ahí de crítico en todos los ámbitos, ¿no? Desde la ecología política y de todo, y de todas las posiciones emancipatorias. Cuando se sustrae de su propio mundo de la vida, y se lo trata de modos formales, y de ahí se presenta como teorías fabricadas en laboratorios académicos, pierde totalmente su contenido. Y eso es lo que está pasando con el Sumakamaña, con el Alin Kausai, con el Tecocad, y etcétera. Porque, imagínense, la academia no es ahorita un centro de promoción de pensamiento crítico. Es el centro de normalización de toda apuesta crítica. Es decir, cuando una apuesta crítica ingresa en la academia, y eso empieza a derivar, ya sea en eventos, en simposios, en publicaciones, etcétera, se normaliza. Y cuando se normaliza, ha sido subsumido dentro del lenguaje y del propio ámbito académico. Y ahí pierde vida. Y ahí aparece como una moda nomás ya. Entonces, ese peligro se corre dentro del ámbito académico. Ahora, por eso es preciso, siempre digo, ¿no? Es tener una relación orgánica con un sujeto concreto. Si uno no tiene una relación orgánica con un sujeto concreto, a la hora de pretender hacer teoría crítica o teoría revolucionaria, puede básicamente irse con sus especulaciones, como un globito puede irse a la estratosfera. Solo la relación orgánica con un sujeto concreto le permite siempre hacer lo que se llama en dialéctica el descenso. Y el descenso tiene que ver con, bueno, cómo los conceptos y categorías que he ido produciendo funcionan en la realidad. Es decir, pues decíamos, la primacía de la realidad es lo que la epistemología crítica nos está enseñando. No es la primacía de lo teórico. Ahí la teoría tiene que subordinarse al principio realidad. No puedo deducir yo la realidad de una teoría, sino que la realidad tiene que ser el criterio desde el cual evalúo a todas las teorías que puedo estar manejando o a la teoría que puedo estar produciendo yo. Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que hace que estas perspectivas se devalúen, se diluyan en el lenguaje académico cuando pierden realidad, aunque ganen, qué sé yo, en erudición, pero pierden realidad, pierden carne, pierden materialidad. Y esa es también una de las críticas que nosotros hacemos y por eso me gustó mucho esa acotación que hace usted al respecto. Creo que Alberto ha levantado la mano. Adelante, Alberto. Te escuchamos, por favor. Gracias, Rafael. Quería preguntarte lo siguiente. ¿Cuál es tu principal crítica a lo que ya está establecido? Si es un avance o no en la constitución tanto del Ecuador como del Bolivia lo han puesto, no sé, como eslogan tal vez en el vivir bien y cuál sería tu propuesta para que el vivir bien que se establecibe en la constitución venga a plasmarse en la realidad. Gracias. Esa es una pregunta recurrente y que merece una aclaración metodológica. La subjetividad moderna siempre quiere y exige un modelo ideal de funcionamiento perfecto. Es decir, siempre quiere una receta que se aplique a la realidad. No funcionan así las cosas y hay que subrayar una y otra vez. Entonces, un pensador no está para generar recetas absolutas de cumplimiento perfecto. O sea, imagínense en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, por decirles, los ideólogos, las cabezas pensantes de esto, lo que se llama de estos regímenes progresistas, piensan del mismo modo. Es decir, una vez que están en el poder, ya tienen su esquemita, ya tienen su modelito ideal en sentido de un mecanismo ideal de funcionamiento perfecto que piensan que implantando eso por inercia institucional ha de producir el país de las maravillones. Y hemos visto que eso ha fracasado. Porque eso supone pensar la política sin sujeto. Aquí, en Bolivia y en todo lado, ese es pues el error que se comete desde la perspectiva izquierdista, progresista, que no entiende que no hay que quitarle jamás el protagonismo al pueblo. Porque si el pueblo originado estos procesos inéditos y sumamente prometedores, sugerentes, novedosos, etcétera, ahí está la materia, el contenido que el Estado debería de saber empaparse para poder proyectar desde sí ese contenido que el pueblo está manifestando. pero la ideología política, o sea, hecho cultura política, una vez que asciende al poder prescinde del pueblo. Y como tienen ya sus esquemitas, desempolvan sus libritos de cuando eran jóvenes y dicen esto es lo que hay que hacer, imponen eso y creen que así se va a lograr el país de las maravillas. Y nunca funcionan así las cosas. ¿Cuál es el papel de la teoría ahí? El papel de la teoría, aquí lo que se llama, aunque no me gusta mucho el nombre del intelectual orgánico, es el que hace o puede realizar los mejores diagnósticos para ofrecerle al pueblo el porqué de la imposibilidad de salir del subdesarrollo y la y hacer posible este ese mundo como dicen los zapatistas en el que quepan todos un mundo más digno, más justo, más libre hacer el diagnóstico porque eso hasta el momento ha sido imposible. Es como lo que hace el médico. O sea, necesitamos dar el diagnóstico verdadero para de ahí atacar la causa de nuestro mal. Entonces, una vez hecho eso, es el propio pueblo el que tiene que despertar y sacar desde sí el proyecto como horizonte político que emerge desde la recuperación de su pasado como memoria histórica. Entonces, ahí el teórico, en este caso revolucionario, ¿qué hace? impulsa aquello dándole todos los argumentos suficientes y necesarios para que el pueblo mismo sea ahí el actor, el proyectante de ese horizonte político. Porque si no, vamos a caer siempre en el prejuicio intelectualista de que yo ya he creído conocer todo y esta es mi receta. Y así no han funcionado y nunca van a funcionar las cosas. Y ese es, digamos, uno de los déficits que los políticos han generado como cultura política y que ahora nos está mostrando el desastre que ocasiona eso, precisamente cuando gobiernos populares suben al poder. Entonces, otra vez les digo, no hay que quitarle el protagonismo al pueblo y nunca exijan una receta. Porque ahí también ustedes están actuando como objetos de conocimiento, en vez de ser sujetos. es decir, en vez de pedir a alguien una receta, yo mismo seré el productor de aquello que estoy concibiendo como posible o probable, no como definitivo también. ¿Se acuerdan de lo que hemos dicho en la sesión pasada? Una teoría es apenas una fotografía de la realidad, pero la realidad está en constante movimiento. Por eso necesitamos hacer, una vez que hacemos el ascenso dialéctico a la producción de conceptos y categorías para ofrecer el diagnóstico de la realidad para entender y comprender por qué el mundo es así, tenemos que hacer el descenso y el descenso es volver al pueblo para ver cómo estas categorías y conceptos que hemos producido funcionan o no. Entonces, esa es la tarea, por eso es circular, la dialéctica siempre es circular y esto que han olvidado muchos marxistas es lo que ahora nuestros pueblos nos están volviendo a enseñar cuando nos dicen que nuestras culturas eran holistas, o sea, no creían y nunca habían producido un conocimiento desde esa linealidad unilateral que ha producido la lógica formal moderna. No, la lógica de nuestros pueblos es la lógica de la vida, la lógica de la complementariedad en las reciprocidades, es decir, es una lógica dialéctica, es una lógica donde los contrarios no se oponen, sino se reúnen en una unidad originaria. Los contrarios se resuelven, no se destruyen. Entonces, esto necesita, por eso digo, necesita esto, varias sesiones de desmontaje metodológico de cómo la modernidad en esto que llaman la guerra cognitiva nos ha enseñado a pensar para que no pensemos. Paradójico, ¿no? Pero eso es lo que hace la guerra cognitiva. Nos enseñan a cómo debemos pensar y en ese cómo debemos pensar nos, como quien dice, no nos permiten pensar de modo serio y de modo verdadero. Carla Hidalgo creo que ha levantado la mano. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Adelante, por favor. Buenas tardes con todos. Profesor, una pregunta o no sé si yo comprendí mal, pero me parece que sí debe haber gobiernos populares, que es diferente a gobiernos populistas. No sé, yo hago una diferencia entre los dos. Entonces, justamente porque el gobierno popular parte del pueblo, porque del pobre sabemos todos, sabemos justamente cuáles son los problemas y no sé si todo esto tal vez quedaría en una utopía porque ya los que ascienden al poder, los que están prometiendo saben las necesidades. Gracias. Presencia de los gobiernos populares. Por ejemplo, a nosotros nos dicen, a mí siempre me hacen la crítica, mucho críticas a la izquierda, me dicen. Yo les digo es que de la izquierda espero mucho. De la derecha yo no espero nada, pero de la izquierda sí. Y la izquierda necesita descolonizarse porque la izquierda latinoamericana sobre todo es bien eurocéntrica y porque es bien eurocéntrica no cree ni confía en su pueblo. Por ejemplo, la izquierda marxista latinoamericana cree que el sujeto histórico es el proletariado. Alain Touraine, el sociólogo francés, la vez pasada le cité esta frase que él dijo acerca de que el error de la sociología del siglo XX había sido pretender conocer el siglo XX con conceptos y categorías del siglo XIX. Él les decía a los sociólogos estos que trabajaron esto de la teoría de la dependencia, etcétera, les dije una cosa bien curiosa. Cuando yo leo sus tesis, les decía que encuentro que el proletariado que ustedes conciben parece un proletario francés o alemán. Yo no veo ahí al proletario carioca o al porteño o al proletario chileno boliviano. No, está totalmente desaparecido. Es decir, fíjense, un sociólogo proveniente de Francia se da cuenta de eso y nosotros no hemos podido darnos cuenta de eso. Por la sociología boliviana, ecuatoriana, etcétera, ha hablado de una y mil cosas y nada ha servido para conocer realmente su propia realidad. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos la crítica a nuestros gobiernos, siempre decimos, ¿no? No hacemos la crítica a personas. En política se critica a las categorías políticas que encarnan los actores. Porque nuestro problema no son las personas. incluso aquel que criticaban, puede que sea un buen cuate, un buen padre, un buen hijo, etcétera. El problema es qué tipo de categorías encarna su perspectiva que luego se hace programa político. Entonces, ahí nosotros siempre decimos, ¿no? Nuestros gobiernos populares de la ola progresista que nació, digamos, principios del siglo veintiuno, con lo que llamó Dulce, la primavera democrática. Esos años ya la izquierda latinoamericana necesitaba hacer un giro epistemático de sus propias perspectivas. Imagínense cuando Mariategui decía que el sujeto histórico no era el proletariado sino el indio, tenía todas las razones del mundo. Pero, ¿qué hizo el Partido Comunista peruano? Lo expulsó. Pero, básicamente, él estaba siendo fiel a la realidad porque en nuestra realidad, por ejemplo, el proletariado minero boliviano, ¿qué es? Es indio. Es decir, no es primero proletario, sino que primero es indio. Y histórica y lógicamente esto se puede evidenciar mostrando cómo el capitalismo genera miseria para que esos miserables estén dispuestos a rifarse por cualquier precio para hacer posible la acumulación del ciclo de concentración de riqueza del capital. Entonces, no es primero el proletario, primero es el origen histórico-cultural de ese proletario. Entonces, lo que estaba reclamando Alan Turain a sus alumnos era eso, ¿dónde estaba ese núcleo histórico-cultural que estaba siempre presente cuando este que vino del campo a la ciudad o a los centros mineros se hizo proletario? Porque dentro de la estructura social del capital, el proletario ya ha entrado, ya ha ingresado en la maquinaria de las relaciones sociales. Pero, como el ser humano no puede ser subsumido del todo dentro de una totalidad ontológica, siempre hay un resto. Desde ese resto se puede reconstituir su propia liberación. Y ese resto del proletariado, del obrero latinoamericano, siempre ha sido su procedencia indígena. Y el marxismo nunca le ha tomado atención a este hecho. Por eso nunca ha podido consolidar procesos verdaderamente revolucionarios porque ha obviado la sustancia misma que hacía posible la presencia en la estructura social del capital de este proletario cuya procedencia no es la sociedad sino el mundo de la comunidad. Entonces, eso es algo que todavía estaría pendiente en la sociología, en la historia, en la ciencia política, etc. Y por último, nosotros hacemos sí la distinción entre popular y populismo, por eso criticamos la obra de Ernesto Laclau. Tengo yo un trabajo en mi libro hace una fundamentación del pensamiento crítico cuando demostramos a partir de su obra La Razón Populista como él que de de haber vivido en Argentina se va a a Inglaterra es el propio contexto el que no le permite entender el fenómeno distintivo de lo que es populismo y de lo que es popular. Por eso la discusión también hubo entre Dussel y Laclau en torno al concepto popular. Ahora, déjenme decirles otra cosa, el populismo es apenas un epíteto, un adjetivo que pretende desprestigiar a los procesos populares porque como el mismo Laclau dice, el populismo es un concepto vacío donde uno puede meterle todo y nada y es lo que hace la prensa, es lo que hacen los intelectuales transgénicos del poder de las academias de la derecha porque como ya no tienen argumentos para que se llaman negar la irrupción novedosa de este nuevo protagonista que yo le llamo el sujeto plurinacional simplemente hacen la tarea de desprestigio, de desprestigiar eso con los adjetivos de populista, autoritario, es decir, ya no hacen teoría, simplemente hacen calumnias, eso no más también es lo populista del populismo. ¿Hay algo más? Yo quisiera hacerte una pregunta, Rafael, con respecto a esta división que hay en el MAS en donde se han llegado a extremos como en el caso de Evo Morales de que le quitan una silla para que no se siente y después llegar a los golpes y a las agresiones de todo tipo lo que ya es digamos una forma más extrema de lo que ya se viene viendo y en este sentido aparece por ahí a los tiempos de García Linera en la onda o en la intención aparecer como el reconciliador y el salvador y con todo su ego de querer supuestamente dirigir a los indios para que se calmen y bueno y toda esa forma que tiene él entonces ¿cómo miras además que tú que pasaste por el gobierno estuviste adentro ¿cómo vas mirando esto cómo se va desatando cada vez más y estamos llegando a posibles rupturas ¿no? donde se podían dividir en dos partidos hemos escrito un artículo reciente que se llama crisis en el más eh sisma o reencauce lo pueden encontrar en las páginas de resumen latinoamericano en también en Nodal o en Argentina Indimedia o también en mi Facebook ¿no? este Rafael Bautista en Facebook el diagnóstico que nosotros hacemos pretende ser de largo alcance no no nos estamos remitiendo digamos a esto que vergonzosamente está pasando ahorita y creemos que esto es ya la la decadencia de una cultura política que en Bolivia se ha generado desde la llamada revolución del 52 o sea el movimentismo como cultura política el más es también un movimiento y como movimiento eh ha heredado los prejuicios movimentistas de este de un una cultura política que básicamente se podría resumir en esto del mandar mandando es decir de desplazar al sujeto de la política y ponerse una élite intelectual como sujeto sustitutivo y de ese modo vaciar el contenido revolucionario de las insurgencias populares y ahí el papel este de estos intelectuales este pues no ha sido nada bueno ¿no? y hoy en el 2006 imagínense a un año no ni siquiera un año meses ya de del gobierno del MAS había escrito un artículo que se llamó el asalto jacobino del gobierno del MAS donde donde ahí ya delataba lo que después he podido este condensar en esto del termidor del proceso de campo y eso tiene que ver con lo que decíamos hace un momento es decir ¿cómo está este marco categorial que maneja en la izquierda latinoamericana que procede del modo de concebir y pensar la realidad de la propia modernidad le hace muy a su pesar reponer las condiciones para que el capitalismo se reproduzca nuevamente y de modos mucho más contundentes por la izquierda la historia de la izquierda en nuestros países es que una vez en el poder es como si limpiasen el desastre que he hecho la derecha para después devolverle este un gobierno un poquito más limpio para que la derecha vuelva en bandeja de plata para hacer de las suyas y desgraciadamente ha sido esa la historia de nuestros procesos por eso eso requiere una mirada de largo alcance para mostrar desde dónde se origina este tipo de procederes de los cuales no se ha liberado la izquierda ahí utilizamos por ejemplo la categoría que proviene de Zabaleta de René Zabaleta la paradoja señorial es decir él lo ponía en los actores de la revolución de abril del 52 cuando él decía estos que quisieron cambiar el país que quisieron cambiar la realidad no podían hacerlo porque no reunían ni las condiciones subobjetivas y menos las subjetivas para producir ese cambio es decir que estaba diciendo el estado que tanto criticaban ese estado oligárquico era el estado en el cual ellos habían nacido el estado que los había parido y a los cuales ellos debían su existencia y su cabeza no estaba libre de ese estado y como no estaba libre de ese estado por más que lo lo criticaran igual no más en el gobierno no los reponían muy a su pesar por eso se dice una cosa es salir del mundo y otra que es más difícil es que el mundo salga de uno por digo salir del mundo es el es el ámbito o el proceso de emancipación pero que el mundo salga de uno es el verdadero proceso de liberación porque que el mundo salga de uno implica la actividad la praxis del sujeto mismo para limpiar de su propia subjetividad el mundo que lo ha atravesado entonces eso que el mundo salga de mí es lo que de transformación sucede en la subjetividad del sujeto para que eso que está dejando atrás definitivamente ya no sea componente de sus apuestas de liberación entonces eso es lo que pasa en nuestros países en nuestros procesos y estamos viendo cómo esa cultura política sigue persistentemente atravesando los procederes de esta casta política ya sea también izquierda derecha etcétera y que los hace como quien dice hijos del mismo origen entonces hay una renovación en política es fundamental pero no una renovación etaria eso también es algo que mucha gente confunde hay viejos que son más jóvenes que los jóvenes porque hay jóvenes que son más viejos que los viejos hoy en día ya una renovación implica lo que estamos hablando una descolonización de nuestra propia subjetividad lo cual implica una transformación de nuestro propio horizonte de expectativas de nuestro propio sistema de creencias por eso la descolonización no es simplemente una teoría es una apuesta existencial es cambiar de forma de vida para que nuestras propias apuestas en la vida ya no tengan como referente el mundo este que nos está matando de a poco o más bien ahora nos está matando rápido entonces a eso nos referimos cuando decimos las limitantes mismas de este tipo de actores que ingresan incluso como en el caso del ex vicepresidente en tonos paternalistas a pretender resolver algo que en su momento debieron hacerlo como les decía desde el 2006 estamos mostrando esta presencia jacobinista de un verticalismo doctrinario que no permitía y nunca permitió la participación del pueblo ahí el pueblo estaba reducido a un simple obediente y ahora que ni siquiera fueron capaces de advertir el golpe que se estaba gestando en sus narices que ahora vengan de tono paternalista a pretender ser los los que han de resolver este enmarañamiento que ellos mismos de algún modo han producido pues resulta por decirlo poco este paradójico ¿no? entonces estar a la altura de los tiempos es muy muy riesgoso muy desafiante e implica que transformar la política significa también transformar esa cultura política que nuestros países aún poseen y es digamos algo que nos va a costar poder superar muy bien muchas gracias Rafael entonces ahora sí podemos pasar al tema de esta noche para ok bueno lo que nos quedaba era un poco aclarar el segundo capítulo de la reflexión que estamos haciendo y que lo hemos denominado la racionalidad de la vida como ética primordial entonces aquí lo que sí quisiera subrayar es lo que habíamos ya puesto en la mesa en la sesión pasada el modo como se comprende una totalidad en este caso vamos a decir una totalidad de dominación como es la modernidad es la ontología por eso podemos decir que esta es una totalidad ontológica ahora qué quiere decir esto es una totalidad autorreferente se acuerdan cuando decíamos desde Descartes el el ego que piensa ya no necesita de Dios por eso no es que Nietzsche mata a Dios Dios ya fue pretendidamente matado desde la modernidad temprana porque que este ego este individuo se ponga como criterio de la verdad en las ciencias es el carácter de absoluto que después ha de canonizar Hegel para la posteridad es decir este individuo es absoluto en tanto no determinado por nada ni por nadie sino con capacidad de autodeterminación ahora esto se llama ontología el modo como se autocomprende a sí mismo una totalidad que se toma a sí misma de modo autorreferencial sin ninguna exterioridad entonces las consecuencias en la política son desastrosas de esto hasta en la vida cotidiana el machismo puede ser explicado desde esta visión metodológica es decir si yo me constituyo como único referente como único criterio de veracidad no necesito de mundo no necesito de comunidad no necesito de nadie más yo me basto a mí mismo ese es el individuo neoliberal es decir hemos pasado del individualismo al narcisismo en su sentido más negativo positivo este tipo de gente es el individuo que produce el capitalismo para generar las condiciones subjetivas de autoreproducción del propio capitalismo como una lógica de concentración exponencial de riqueza eso quiere decir concéntrica ahora eso es paradójico la concentración siempre nos da la imagen de tener algo hasta acabar en un punto determinado en cambio esta concentración que es exponencial supone una verificación de una curva sintótica donde nunca se encuentran las curvas y esto supone ya una una total inversión del principio realidad es decir vivimos condiciones finitas la vida es finita pero la concentración este acumulativa de modo exponencial supone la infinitud como principio madre ahora la pregunta es ¿cómo sostenemos pretensiones infinitas sobre bases finitas? y esa es ya otra de las que se llama otra de las pautas que nos sirve para advertir la irracionalidad del estatuto de cientificidad de la propia ciencia moderna cuando acuña desde principios de la historia de la ciencia moderna para la posteridad el mito del progreso infinito por eso la sociedad moderna se autocomprende como sociedad del progreso y el progreso requiere una nueva idea de temporalidad de carácter lineal exponencial unidireccional por eso aparece el futuro ahí desligado completamente del pasado y eso supone un trastorno en la propia vivencia de la temporalidad humana por eso hoy en día la propia subjetividad humana está siendo desconstituida y esto por ejemplo lo advierte muy bien este pensador Chum Yulhang el coreano que vive en Alemania es decir estamos viviendo la atonía de la propia condición humana es decir la propia temporalidad del capital es esa velocidad y el dinamismo que adquiere la producción desde la primera revolución industrial nos está haciendo vivir de modo alterado es decir de modo trastornado que no se acomoda al ritmo vital que la condición humana establece como correspondiente a la temporalidad natural que estoy queriendo decir y todas las culturas milenarias lo manifiestan en sus propias teologías cuando dicen el ritmo de la vida es lento por eso hemos tenido civilizaciones milenarias cuyos cambios no eran tan veloces imagínense antes hasta los nuestros padres con sus padres nuestros abuelos podían tener la transmisión cultural de la propia vivencia de los gustos artísticos sin alteración es decir podían gozar la música de los padres y los padres podían entender y gozar también la música de los hijos pero la generación de nuestros padres ya sufre esta disonancia es decir esta ruptura como suceden los cambios tan pero tan este veloces ya no los padres ya no entienden la cultura de los hijos y los hijos prácticamente se desprenden de modo inevitable de modo fatal del propio contexto cultural que ha hecho posible la subjetividad de sus padres por eso ya no hay diálogo generacional y todo eso tiene que ver con el hecho de que la temporalidad la temporalidad misma que estamos viviendo nos respeta esta correspondencia entre temporalidad humana y temporalidad natural entonces ¿qué tipo de temporalidad estamos viviendo? el tiempo del capital el tiempo del capital es cada vez más veloz por este su carácter exponencial por eso Marx decía es la propia lógica del capital la que contiene su carácter suicida al interior del propio desenvolvimiento de esta de este proceso de acumulación cada vez por la propia lógica de acumulación este la producción de riqueza tiene que ser más rápida más eficiente pero eso no es posible y eso es lo que estamos experimentando como los límites mismos los límites físicos del planeta porque la vida es finita es decir la vida no puede actuar según una temporalidad que le sustrae sus propias dinámicas y sus ritmos vitales esto está alterando por completo no solamente la vida que la naturaleza sino nuestra propia vida entonces ahí ya como quien dice evidenciando las consecuencias mismas de esta irracionalidad este proveniente del del si ustedes quieren de la misma de la misma sustancia el meollo el el nudo nuclear de la ciencia y la filosofía moderna podemos advertir que esta totalidad autorreferente que se constituye como un sistema cerrado es lo que no permite que haya la posibilidad de generar alternativas y esto no es solamente una limitante lógica es también una limitante metodológica y esto es digamos algo que nos va a servir para mostrar por qué es necesario hoy en día pensar en términos de ética primera y para esto rápidamente quiero señalar lo siguiente hasta Heidegger y ahí ya se vio y se demostró por los trabajos de Levinas Emanuel Levinas este si alguno de ustedes quiere trabajar en serio cómo superar la lógica de la totalidad les recomiendo mucho leer a Emanuel Levinas él es el que ha descompuesto básicamente la lógica este suicida e irracional de esta totalidad de la totalidad de la totalidad sobre todo dos libros son muy pero muy complejos pero este como quien dice hay que entrele una y otra vez hasta encontrarle el sentido Totalité infinie él escribe en Francia ya esto como les decía Emanuel Levinas procede de una de las ex repúblicas soviéticas de Lituania él nace en Taunas creo que se llama el lugar de origen de él es curioso por estos lados también en la Prusia de aquel tiempo cerca de de donde estaba Levinas este estaba la ciudad donde nació y murió Emanuel Kant Königsberg Königsberg es la o era la actual no sé si si la encamé el nombre la Kaliningrado de la época soviética y muy bien una de las compañías la vez pasada decía no Kant nunca salió de su pueblo y pretendió conocer el mundo y ese es digamos uno de los este las limitantes del conocimiento moderno creen conocer el mundo pero lo piensan desde su escritorio esa es digamos la imagen clásica de la especulación abstracta que pretende reducir la realidad a un simple hecho en la conciencia entonces en totalidad infinito Emanuel Levinas pone en evidencia que una totalidad no puede agotar el carácter de infinitud que 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 tiene por ejemplo el universo esto vamos a llamarle exterioridad te acuerdas esta famosa frase yo solo sé que nada sé que decía Sócrates cuando más avanzo en el conocimiento más me doy cuenta de que hay cosas que no sé y eso produce lo que podría haber llamado Nicolás de Cusa la docta ignorancia una ignorancia saludable el saber que no puedo conocer todo entonces él él utiliza el el concepto de infinito para evidenciar que una totalidad no puede este comprenderlo todo infinito por si acaso Levinas también se sirve de esta de este concepto a partir de Descartes ojo con eso porque Descartes también maneja conceptos de infinito porque el asunto es ninguna totalidad puede acometer este la soberbia de pretender conocer a Dios porque en este en este caso Dios sería lo infinito más infinito y como la el conocimiento humano es finito no puede contener ni siquiera la idea de Dios dentro de sus marcos interpretativos el otro librito de otro modo que ser o más añade la esencia ya muestra lo que después ahora sí podemos decir el ser como la categoría más colonial que existe entonces ahí nosotros evidenciamos pues voy a hacer saltos olímpicos de que no es posible pensar la ética desde la filosofía moderna si la filosofía moderna se ha privado de poder pensar la ética porque lo piensa de modo óntico ontológico es decir como la totalidad ontológica se ha vuelto autorreferente de un sujeto que ahora actúa de modo práctico como voluntad de poder entonces es una voluntad que instaura valores destruye valores e instaura valores y reduce lo que se llama el mundo de la moralidad a una simple axiología es decir a una teoría o un mundo de los valores ¿Quién pone estos valores? Es esta totalidad ontológica que para que nos entendamos bien es el individuo este erigido como principio y criterio de la verdad en las ciencias el que pone los valores es decir ahí básicamente estamos diciendo este 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 que no necesita de nada ni de nadie por eso no necesita de Dios porque él se ha puesto como único referente de la verdad de las ciencias del conocimiento etcétera también él pone la idea de lo que es bien y de lo que es mal entonces esto ya fíjense estoy haciendo una esquematización bastante apretada pero no sirve para entrar en la cuestión de la ética este que es criterio de la verdad ahora establece qué es el bien y qué es el mal por los filósofos europeos en este caso cuando ya no tienen herramientas categoriales para ir más allá de su propio horizonte de prejuicios toman esto como realidad es decir lo que ha puesto la modernidad como realidad la toman como la realidad de ahí nacen por ejemplo las metodologías empírico positivistas etcétera en la cual lo que hace la ciencia es describir lo que es lo que hay lo dado es decir lo que ellos consideran realidad pero realidad este reducida a pura empiria es decir a pura constatación de hipótesis previas entonces ahí lo que está estamos viendo es como lo que ha puesto la modernidad es decir esta subjetividad moderna lo que ha impuesto en la realidad como objetividad es lo que ahora aparece como realidad entonces si yo pretendo hacer una ética de esta puesta de la realidad por una subjetividad como voluntad de poder básicamente ha reducido la ética a una simple moral intrasistémica espero que me estén entendiendo es decir reducir la ética a una moralidad intrasistémica quiere decir reducir la ética a las reglas valóricas de esta totalidad ontológica que ha sido puesta por este individuo por este ego que piensa y que reduce la realidad a un pensamiento entonces ahí hasta hasta Heidegger por eso Emanuel Evinas muestra esto es imposible pensar una ética y como es imposible pensar una ética es imposible pensar lo más allá de la totalidad ¿por qué? y en esto volvemos al tema ¿qué significa la ética como ética primera? significa pensar la vida ¿pero qué ha hecho la modernidad? ya no piensa la vida piensa lo que esta subjetividad pone como realidad es decir ahora volvemos a lo que decíamos hace rato pone a la teoría como criterio de evaluación de la realidad es decir la teoría dice ¿qué es la vida? si me están entendiendo estoy queriendo decir ya no hay primacía de la realidad ahora hay primacía de la teoría por eso esta dicotomía sujeto-objeto establece que el sujeto es el que piensa y la realidad es lo pensado y esta realidad como lo pensado es reducido a un objeto es decir yo establezco qué es por eso lo que le interesa a la metodología este sujeto-objeto es saber establecer las leyes intrínsecas de esta entidad para poder conocerlas primero pero con el propósito de dominarlas eso es una voluntad de poder ahora esta voluntad de poder tiene una experiencia histórica el laboratorio de la conquista es decir antes que haya el je pense antes que haya yo pienso el ego cogito primero hay lo que dice Dulce el ego conquiro es decir el conquistador el que es capaz de someter ejércitos más grandes que el suyo el que es capaz de destruir civilizaciones enteras e imponer una nueva realidad esa experiencia es la que está transformando la subjetividad de los hidalgos y se está transfiriendo como nueva experiencia a una Europa que gracias no solamente a las materias primas los recursos naturales etcétera sino estas experiencias está generando las condiciones para generar su propia uno para generar la centralidad misma europea de con propósitos mundiales entonces es esta experiencia la que está detrás de la constitución de este ego que piensa que piensa para dominar para controlar para imponer su voluntad de poder es la que reduce la ética a los valores que están esta esta misma voluntad de poder impone en la realidad como objetividad por eso decíamos la vez pasada el gran tema de la filosofía moderna es la subjetividad y Panoros también es uno de los grandes temas ¿por qué? porque esta producción de una subjetividad ha producido una subjetividad de dominación ahora lo que nosotros necesitamos realizar es desmontar esta subjetividad de dominación para poner las cosas en su lugar es decir devolverle la subjetividad de modo liberador al al ser humano para que desde allí pueda reconstituir su propia humanidad negada en el mundo moderno entonces para hablar de humanidad negada para hablar de reposición de la propia las propias condiciones de posibilidad de sobrevivencia de la propia naturaleza etcétera tenemos que hacer una operación tenemos que devolverle a la ética la primacía de poder pensar la vida más allá de la totalidad porque en la ética encontramos este fenómeno que nos sirve ahora para empezar a pensar cómo sería posible una relación que supere el tipo de relación mercantil instrumental de dominación que ha producido el mundo moderno entonces ahí encontramos que en la ética más allá de la de la ontología la ética parte de una experiencia cotidiana de una experiencia que todos tenemos pero que no está tematizada en sus propias en su propia especificidad por la filosofía moderna porque ha sido atrapada por el carácter ontológico de su propio conocimiento es la relación cara a cara la relación persona a persona y esta relación es básicamente lo que puede desmontar a la ontología y lo que puede mostrar que una cosa es pensar desde la totalidad y otra cosa es pensar desde la exterioridad desde este infinito que se abre más allá de la totalidad entonces sólo desde ahí es que podemos encontrar lo que tanto buscaba Heidegger y no podía encontrar porque él también estaba metido dentro de un marco ontológico que es cómo pensamos al ser humano no al ser humano que está en los libros sino al que está en la calle es más cómo pensamos ahora sí podemos entrar al tema de cómo pensamos al otro y aquí y aquí el otro no es el que está a mi lado no es mi oposición lógica aquí el otro y por eso pues les decía no es fundamental revisar la obra de Levinas porque ahí es que uno se da cuenta realmente cuán atrapados estamos del modo de proceder de el pensar ontológico porque siempre pensamos desde nosotros y cuando pensamos desde nosotros cuando queremos escuchar algo o alguien simplemente queremos escuchar lo que reafirma nuestras propias certidumbres por eso no podemos realmente conocer porque nuestros prejuicios están tan atados a nuestro sistema de creencias que solamente admite este sistema de creencias lo que nos conviene y aquí hay un hecho destacable lo que permite el crecimiento de uno no es lo que viene de uno mismo sino lo que procede de afuera porque lo que procede de afuera te desafía porque no parte de ti no parte para afirmar tus propias certidumbres sino para cuestionarlas y en este mundo en este mundo injusto en este mundo indigno que es lo que más nos desafía nos interpela es el pobre el miserable es el que se encuentra deprivado de sus propias condiciones de vida y este es el tema que después desarrolla Dussel y que le hace posible este acercarse a la obra de Marx para descubrir cómo Marx también había procedido de forma dialéctica a pensar al capitalismo no desde la ontología sino desde la ética por eso dice el capital es una ética porque no parte del capital parte del lebendige arbeit es decir del trabajo vivo no del trabajo no de la fuerza de trabajo porque eso ya ha sido subsumida en la maquinaria industrial no parte del trabajo este determinado no parte del trabajo objetivado parte de la subjetividad del trabajador es decir del trabajo vivo de lo que todavía está como un resto que no ha sido subsumido en la maquinaria destructiva de el capital por eso dice el capital es una ética por eso cuando la gente dice que Marx no era científico no sabe lo que está diciendo él no partía por supuesto del concepto de ciencia anglosajón lo que decíamos la vez pasada parte de otro concepto de ciencia un concepto de ciencia que permite la introducción de la ética pero no la introducción de la ética como un apéndice no sino la la presencia misma del pensar como un pensar ético y esto es digamos algo que es necesario hoy en día empezar a trabajar de modo constante porque solemos pensar como decíamos sin sujeto y lo peor pensamos sin ética es decir pensamos sin compromiso pensamos sin referencialidad pensamos sin organicidad es decir pensamos sin sujeto porque el sujeto no es una invención teórica el sujeto es un ser humano concreto que está padeciendo en sus espaldas el peso real de todo este sistema mundo y que él nos puede manifestar el punto neurálgico desde el cual podemos realizar el diagnóstico de la patología del sistema mundo porque si nos situamos en las exclusiones el punto de vista más privilegiado que nos permite hacer una crítica la totalidad del sistema es el que padece el mayor grado de exclusión posible y ese ha sido el índio entonces aquí no estoy diciendo el índio como una categoría de género no estoy diciendo el mundo mismo indígena porque se acuerdan que decíamos en la extirpación de las idolatrías el propósito es extirparle el alma misma del índio para que no pueda sacar nada desde sí entonces pensar eso es tarea de la ética por eso decíamos tenemos que pensar en términos de ética primera es decir de afirmación de la vida ahora el asunto es que es la vida porque parecería algo obvio pero pónganse a pensar esto cuando queremos definir qué es vida todos solemos recaer en los conceptos que la modernidad y el capitalismo ha canonizado como lo que es o debiera ser la vida por ejemplo estar comido bien vestido tener la familia tener buen trabajo etcétera o sea todo eso si ustedes se dan cuenta es una concepción es una concepción que proviene de un concepto de riqueza como acumulación de bienes materiales que quiere decir esto que la vida que el capitalismo y la modernidad cree como vida plena es la acumulación de riqueza de riqueza material entonces para hacer posible esto el que se llama Europa el proyecto moderno europeo norteamericano occidental inevitablemente porque la vida es finita los recursos son finitos tiene que producir la miseria en el resto del mundo para hacer posible la riqueza en los países centro entonces si se dan cuenta ahí hay una ética perversa donde el otro desde la autorreferencialidad ontológica ya no aparece como ser humano sino aparece como el que este el enemigo de la pretendida bondad del sistema por eso el proceso de encubrimiento sistemático ¿no? por ejemplo el indio era el primer sacrificado por este el proyecto moderno pero para hacerlo desaparecer como víctima se lo hace aparecer como inferior y como inferior quiere decir alguien que no le debe alguien que no es obediente ante su superior o sea se lo está constituyendo como un enemigo a aniquilar y desde entonces la lógica dicotómica del mundo moderno ha procedido siempre así o te civilizas o por tu bien te tenemos que matar si no te civilizas eres un enemigo de la humanidad y como no quieres civilizarte lástima Margarito tenemos que matar ahora eso se ha ido secularizando y después el discurso fue el mismo pero con otras con otros conceptos si no te quieres desarrollar tenemos que desarrollarte y si tú te opones al desarrollo tenemos también que aniquilarte por el bien del desarrollo es decir ahí el desarrollo suple al concepto de civilización y la recetita que nos venden es o te desarrollas o permites que te desarrollemos o te matamos y ahí desgraciadamente nuestros pueblos siempre estuvieron encima o en los lugares donde hay los recursos que requiere el desarrollo del centro del mundo entonces la periferia constituida como el resto del mundo siempre actuó como subvencionadora del proyecto desarrollista de los países centrales ahora ¿cuál es la receta? nosotros somos el mundo libre y nosotros somos ejemplo de democracia y si no sigues las reglas que nosotros hemos impuesto como reglas democráticas entonces tenemos que intervenir tenemos que aniquilarte entonces otra vez si ven la lógica es la misma o te civilizas o te mato o te desarrollas o te mato o te democratizas según lo que nosotros concebimos como democrático o te matamos punto entonces los enemigos que son víctimas aparecen como enemigos como enemigos del sistema porque el sistema se autoconcibe como bueno como verdadero como racional y aparece como el reino del bien entonces todos aquellos que están en contra que sufren las consecuencias de este proyecto civilizatorio son este desplazados a lo que llaman el reino del mal por eso tienen que la totalidad tiene que inventarse siempre enemigos a los cuales destruir para hacer posible este el orden del sistema cualquier alteración al sistema que es básicamente lo que produce el propio sistema es decir en este caso la miseria es invertida para no hacer aparecer al pobre como víctima al miserable como víctima sino como ya no solamente como un inferior sino como un enemigo de la civilización por eso el mundo árabe es catalogado hasta el día de hoy como este el terrorismo islámico y ahora ¿quién es el nuevo enemigo? los rusos es decir para justificar esta política expansionista de afirmación de la totalidad odontológica el enemigo ahora son los rusos y los chinos tenemos que aniquilarlos para el bien del mundo libre ¿no? entonces desde ahí este vemos como la ética del sistema es perversa y por este este componente sustantivo que encontramos en la propia autoconstitución de las ciencias la que ha devenido en este tipo de eticidad este perversa antiética entonces ¿cómo pensamos ahora la ética primera? entonces decían todo lo que creemos que es vida es funcional a lo que el sistema considera como vida como lo que significa la vida y para que uno vive para ser capital digo para ser dinero el necesario es suficiente para costearse ese tipo de vida que nos presentan las gigantografías del mundo moderno y el capitalismo como la vida auténtica pero hay un elemento ahí que procede de nuestras culturas por eso vamos a la relación cara a cara la relación persona a persona y salimos como quien dice del modo de comprensión autorreferencial de la totalidad ontológica y nos abrimos al ser humano concreto real y descubrimos que lo que por ejemplo les voy a poner este ejemplo para que lo entiendan bien con la crítica que hace Marx al capitalismo se puede decir lo siguiente detrás de toda mercancía hay trabajo detrás de todo trabajo hay un ser humano en este caso el ser humano que está siendo explotado vejado humillado etcétera ese su dolor lo transfiere de modo informático y energético a las mercancías que consumimos por eso ese tipo de consumo no nos humaniza más bien nos deshumaniza a tal grado de que el propio la propia maquinaria industrial anónima y hasta que se llama maquinal en sentido en sentido bien grave se transfiere como indiferencia en nuestra propia moralidad y por eso también podemos soportar la miseria reinante como un hecho obvio como un hecho soportable pero cuando nos abrimos a la a esta relación o sea cuando nos abrimos a la ética en tanto ética primera y somos capaces de poner en suspensión la totalidad ontológica nos surge la posibilidad de empezar a pensar de otro modo por eso decíamos hace rato no es lo mismo el pensar teórico que el pensar epistemológico y menos el estratégico pero aquí estamos hablando no todavía en esta transición de estos de estos pasajes estamos hablando de la posibilidad de pensar de otro modo que ser o más allá de la esencia no otro modo de ser porque decíamos el ser la categoría colonial más acabada sino pensar de otro modo que es decir pensar en el no ser entonces fíjense cómo esto nos lleva a tematizar algo que pone en evidencia cómo podemos pensar desde la nada y curiosamente en la ética descubrimos que el otro cuando si ustedes quieren respetamos su condición de otro al cual yo no le puedo este adjetivar de mis prejuicios o sea no puedo pretender conocerlo desde mí sino que tengo que abrirme a él escucharle es otro paradigma ya no es el paradigma de lo visto del control y del dominio tienes el paradigma del oír del escuchar ahí se me abre otro modo de pensar ahora esto es lo que hace Levinas y por decíamos Levinas no procede de una tradición occidental él procede de una cultura que se sitúa en el en el oriente en el oriente cercano que es Israel entonces él retorna a sus raíces por eso lo más procedente cuando uno realmente quiere pensar en serio es este volver a las raíces volver a su mundo volver a aquello que el contexto que le ha parido y para esto tiene que como quien dice situarse estar en un estado de situado existencial en el mundo de la vida que ha hecho posible su existencia es lo que se denomina la facticidad la facticidad del existente entonces en nuestro caso nosotros venimos de un mundo en el cual está ahí presente ante nosotros la presencia este de la cosmovisión andina no como algo del pasado sino como algo del presente y que lo vemos en su total contundencia en momentos de insurgencia popular como ahorita está pasando en Perú esas ollas comunes por ejemplo que se han armado es recuperación del concepto de comunidad en la movilización popular y todo lo que está sucediendo en Perú es es el modo como podemos conocer a un pueblo en tanto que pueda y aquí también hay que hay que hacer otro capítulo ser interesante también hay que volver a tematizar qué es un pueblo cuándo podemos saber que nos estamos enfrentando a un pueblo en tanto que pueblo porque pueblo no es la mera multitud no es la reunión de colectividades ni siquiera es el pueblo el que está festejando un hecho etcétera no el pueblo es una epifanía es una revelación que hace posible que se manifieste en todos los tiempos es decir es una experiencia mística cuando nos estamos refiriendo al pueblo en tanto que pueblo y que uno solo puede captarlo en momentos de culminación de una movilización histórica aquí en en la paz hemos visto eso en los días posteriores al golpe de estado del 2019 cuando bajaron desencata en una movilización impresionante con los ataúdes de los muertos ahí sabíamos que el golpe este había sido derrotado porque ahí se lo derrotó moralmente ya bueno pues otro tema entonces partir del otro significa pensar de otro modo que ser porque estamos pensando desde la nada entonces ¿qué es la nada? la nada en este caso no es nada sino la nada es algo y ese algo es la presencia de alguien que en mi lógica autorreferencial parece o me aparece como nada esto es complejo de entender porque estamos transitando otro tipo de lógica y otra otra manera de pensar es decir pensar al otro no es este adjetivarle con un conocimiento que yo tengo sino es abrirme a la experiencia de escuchar lo que el otro me va a enseñar desde sí eso que me va a enseñar es nada en mí pero que cuando él emite el origen de toda discursividad el nido desde el cual se origina el lenguaje mismo es cuando yo recibo una novedad absoluta en mi vida entonces por eso decía ¿no? esto que es de desafiante hasta de riesgoso es una experiencia que no es teórica es una experiencia existencial esta experiencia es la que puede provocar en mí una nueva manera de pensar ahora déjenme decirles ya casi todos y aquí voy a decir voy a subrayar casi todos los estudios que se hacen del vivir bien en todos nuestros países se lo hace desde la totalidad odontológica como marco autorreferencial de interpretación es decir no se abren a la experiencia del indio como otro sino ya lo adjetivan al indio como lo conocido por eso no hay conocimiento en tanta prolífica producción de libros en torno al vivir bien no hay conocimiento verdadero porque primero tendrían que metodológicamente saldar cuentas con la lógica y el método que ha desarrollado la modernidad a la hora de no hacer posible este conocimiento de la exterioridad del otro en tanto que otro y como no ha habido ese saldar cuentas uno cree que puede conocer al niño desde Foucault desde Derrida incluso como decía la vez pasada uno cree que basta que cite autores críticos para ello y hacer crítico mentira puede estar utilizando a los mejores autores y no estar produciendo ningún tipo de conocimiento crítico porque también los puede estar copiando mecánicamente de que me sirve agarrar Dusser Ginkielamert igual si igual voy a proceder en la misma relación sujeto objeto entonces abrirse a la ética significa en este caso primeramente proceder de modo existenciario en el lenguaje Heidegger como existencialmente puedo abrirme a la experiencia de esta exterioridad ahora muchos creen que esto es una experiencia empírica no lo es por eso muchos sufren decepciones no dicen hay el vivir bien vamos a ver el vivir bien nos iremos a que se yo nos iremos a yunguyo nos iremos a guarina nos iremos a cualquier otro pueblito donde creemos que esté el indio así puro no hay pureza en esto o sea uno pretende encontrar al vivir bien en su pureza ese es otro esquema que uno reproduce desde la propia lógica moderna nada hay en estado puro y menos cuando sabemos que hemos sido atravesados por cinco siglos hemos sido impactados en estos cinco siglos por una racionalidad por un sistema por una ontología que ha alterado nuestros mundos de la vida por lo tanto los investigadores empíricos que van a hacer trabajos de campo van desde estos prejuicios desde esta ontología autorreferencial van a estudiar y dicen no en el campo es igual o peor que en la ciudad es decir ni siquiera se da la tarea de un rato desprejuiciarse y ver las contradicciones y desde a ellas como quien dice pasar por el cernidor esta o sea los componentes de esa contradicción o sea encontrar los elementos que provienen de la expansión de la cultura citadina pero también a su vez el modo de apropiación de desvirtuación también que puede estar habiendo de la propia cosmovisión esto es fundamental hacerlo para eso no es una investigación simplemente empírica para ello yo necesito también este modo de aproximación existenciaria al otro en tanto que otro ya no desde los prejuicios teóricos de esta lógica ontológica autorreferencial de la totalidad odontológica sino abrirnos realmente a este tipo de experiencias ese es el proceder ético y ese es el que nos permite entender que si la ciencia no posee esta que ustedes quieren esta acotación o este esta reformulación esa sería la palabra esta reformulación de sus propios procedimientos epistemológicos epistemológicos y metodológicos lo único que estamos haciendo es deducir del conocimiento que ya tenemos a este existente que de de ser un otro ahora lo hemos convertido en lo mismo pero de modo ya conocido o sea deducido de las teorías que ya como prejuicio están en nuestras en nuestros esquemas mentales por eso conocer no es una cosa simple no es que yo me leo dos tres libritos y ya con eso puedo para hablar de modo fácil de un nuevo observable en la realidad metodológicamente tampoco es posible porque yo no puedo agarrar un método este para conocer algo nuevo porque si existe un método entonces eso nuevo ya no es nuevo entonces ahí también metodológicamente tengo que proceder de modo reflexivo para ver cómo voy deconstruyendo el modo de aproximación que he podido producir y después en el orden de la exposición mostrar cómo he hecho posible esta experiencia esta aproximación para poder yo este ya no deducir de mis de mis prejuicios teóricos sino haberme constituido yo en recipiente de un universo de un universo significativo que me permite ahí reconstruir otro tipo de marcos en este caso primero de conceptos y categorías que me permitan establecer otro tipo de referencias las cuales sí me servirían para que esta experiencia no se quede en mera experiencia sino que esta experiencia pueda hacerse pensamiento y ahí es donde sí podemos hablar en términos de estar superando la trama puntológica del mundo moderno entonces este fíjense este es apenas una introducción aproximativa al asunto pero supongo que esto les habrá caído así bastante complejo por eso quisiera detenerme aquí y por lo menos este absorber algunas dudas preguntas que tengan al respecto muy bien muchas gracias gracias entonces empezamos Alberto adelante por favor Rafael quiero hacer que nos pregunte está en crisis la ética y la moral del capital y si es posible que esta ética se va a reconstituir a futuro y la segunda pregunta es ¿cómo podemos construir una no se escuchó la primera pregunta te decía está en crisis la ética y la moral del capital si esta se puede reconstituir a futuro y la segunda la segunda pregunta ¿cómo podemos construir una ética una moral alternativa al capital? otra pregunta ¿alguien más tiene otra inquietud quisiera comentar criticar que se yo alguien algo más adelante Cristian si algo simple quizá se puede se vincula la ética con la espiritualidad eso muy bien y Abelardo por favor adelante Abelardo mi pregunta es ¿qué opina de la espiritualidad del buen vivir y cómo la describiría? bien muchas gracias Abelardo entonces esas preguntas por favor ya ok a ver este hay demasiadas evidencias ahorita en el mundo sobre todo en el ámbito de las finanzas en el ámbito de la geopolítica para decir que los propios valores del universo valórico liberal se han desplomado ya y no tienen posibilidades de recuperación porque precisamente son esos valores los que nos han conducido a esta atomización del ser humano como un individuo egoísta egocéntrico y ególatra cuyo único propósito en la vida pareciera la satisfacción de sus propios intereses puramente individuales y particulares es imposible con este tipo de individuo poder producir siquiera relaciones de solidaridad y el ámbito financiero los brokers por ejemplo son el ejemplo más resaltante de esta moralidad que el capitalismo crea por ejemplo en en youtube hay las se llaman las declaraciones de un broker de un tal alessio rastani yo le he citado eso en un libro que tengo de reflexiones descoloniales él dice de modo así cínico lo siguiente dice a nosotros los corredores de bolsa o sea los brokers no nos interesa que el mundo se venga abajo lo único que nos interesa es saber cuánto dinero podemos hacer si el mundo se viene abajo es lo que está pasando ahorita fíjense son 32 bancos que han quebrado y que el propio la propia eh reserva federal está imprimiendo dólares eh antojo o sea están imprimiendo su antojo para salvarlos cuando las crisis que están sucediendo lo produce este tipo de agentes este tipo de mentalidad este tipo de este individuos que no les interesa que el mundo se venga se venga abajo es más hacen apuestas si es que el mundo se 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 viene abajo imagínense qué tipo de moralidad podemos este resaltar en gente que son CEOs es decir son directivos de las empresas que producen armas como 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 Boeing que necesitan venderle a Estados Unidos y a los países europeos y al resto del mundo y a los una nueva generación de nuevo este armamento bélico porque el que están utilizando ahorita en la guerra ahí en Ucrania es de lo que se quieren deshacer para este hacer inevitable la compra de esta nueva generación de nuevos aparatos bélicos porque el negocio está ahí entonces de qué moralidad estamos hablando ahí o sea a quién le quedaría dudas de que esté en crisis esa moralidad y escepticidad inherentes al propio capitalismo los propios bancos lo que llamamos los gigabancos como por ejemplo los cuatro que dominan al mundo entre ellos Vanguard Black Rock ellos mismos financian las guerras en el resto del mundo en África sobre todo este con un propósito específico que no es el control del conflicto sino que no les interesa a ellos quién gana el conflicto entre las guerras civiles que suceden en países del África porque los los bancos son agentes de venta de armamento sobre todo estos que se llama estos bancos financieros no les interesa el control del conflicto porque no les interesa quién gane en última instancia lo que les interesa es una vez acabada la guerra el bando ganador se hace con el país pero se hace con un país que ya tiene deudas porque ellos prácticamente han financiado la guerra con recursos que prácticamente los ha llevado a los a los bandos en contienda hipotecar a su propio país entonces lo que les interesa es controlar la deuda porque controlando la deuda que no la pueden pagar los gobiernos que se hacen con el poder entonces de ese modo les pueden imponer condiciones por ejemplo no puedes pagarme la deuda entonces déjame tener tu oro tu petróleo tus diamantes y otro tipo de recursos que los bancos si saben que son rentables en el manejo financierista del mundo esas son evidencias ya que muestra una total pérdida de no solamente de moral sino de ética en estos agentes que básicamente controlan el mundo y que nos están llevando al descalabro sistémico no solamente en la economía en las finanzas en la política por eso hoy en día estos gigabancos controlan no solamente empresas petroleras controlan farmacéuticas controlan medios de comunicación imagínense de esta quiebra financiera comparable a la del 2008 ¿qué medios de comunicación están dando la noticia fresca de lo que está pasando en Estados Unidos? ninguno todos están controlados por CNN por las agencias europeas France Press BBC etcétera que dan la información que les conviene a estos grupos fácticos de poder mundial entonces ahí existe un montón de evidencia por eso no sé si aquí podemos empezar como quien dice a enumerar evidencias empíricas del descalabro sistémico de la propia moralidad del sistema que en sus propias reglas ni siquiera las respetan Estados Unidos nunca ha respetado el derecho internacional a la hora de intervenir países como Siria como Libia como Irán Irak etcétera y todo eso demuestra la inmoralidad del sistema y este la la ética este perversa que en este caso el imperio siempre ha promovido para imponer su autoridad en el mundo ahora que se llama frente a eso otra vez quienes han escuchado con cuidado lo que hemos dicho la ética nos permite no partir de la autorreferencialidad del sistema porque si nosotros le vamos a preguntar a un beneficiario a estos al 1% rico del mundo ¿qué le parece el capitalismo? ellos van a decir una maravilla para ellos todo está bien pero ¿qué pasa con el 99% restante? es más con los que padecen en su propia vida las miserias que produce el desarrollo capitalista ellos no van a decir que todo está bonito entonces la referencia epistemológica que nos permite evidenciar la pretendida bondad del sistema no es el sistema mismo sino las víctimas que produce el sistema entonces toda alternativa en el caso de lo que estamos llamando una nueva moralidad y eticidad promovida como superación del descalabrio y del desastre que ahorita vivimos no puede provenir del interior del sistema como totalidad ontológica sino tiene que provenir de esa exterioridad que hemos descrito en este caso pues decimos el vivir bien es una racionalidad y ahora respondiendo a las dos otras cuestionantes ética y espiritualidad hemos dicho y a la vez pasada la pachamama no la confundan de modo mecánico con el concepto naturales porque la naturaleza ya es una objetualización de la madre tierra ahora decir madre tierra también nos puede llevar a trampas epistemológicas porque terra mater también es un concepto que manejaba occidente por nosotros decimos y esto es algo que nos permite la superación hasta metodológica de cómo tratar en este caso los conceptos nuestros pachamama no es homologable a lo que por ejemplo Europa Estados Unidos conciben como naturaleza no pachamama es la culminación de un conocimiento que nos permite reconocer que todo es sujeto y si todo es sujeto hasta una piedra merece respeto y si merece respeto tiene dignidad y si tiene dignidad es sagrado por eso merece respeto por si yo no puedo producir una economía o un sistema de la producción que altere el circuito simbiótico que establecemos ser humano y naturaleza porque si rompemos ese circuito simbiótico lo que hagamos en este caso destruir a la fuente de la vida no los estamos haciendo a nosotros mismos porque esa es una relación dialógica lo que le hacemos a la tierra no lo hacemos a nosotros mismos porque nosotros provenimos de la tierra en este caso de la pachamama entonces la pachamama es una relación es una relación que establecemos en términos de respeto por eso si ustedes pretenden con conceptos deístas pretender entender la espiritualidad andina no la van a entender nunca la pachamama no es una diosa no es el deísmo que reduce la presencia divina a un ente es curioso ¿no? tenemos las más desarrolladas tecnologías de punta supuestamente el conocimiento científico más desarrollado y nuestra idea de dios en el mundo moderno es de lo más ridícula e infantil posible cuando alguien dice dios imagina ya un señor barbudo de cabello blanco etcétera y este sentado como Zeus en una que se llama en un trono es ridícula la visión que de lo divino tiene el hombre moderno la subjetividad moderna entonces el deísmo jamás ha de permitirle a uno concebir en qué consiste la espiritualidad ahora cuando nos vamos a la experiencia de poder aperturarnos a la exterioridad del otro en tanto que otro descubrimos así como detrás de toda mercancía hay trabajo y detrás del trabajo hay un ser humano cuando tenemos la experiencia con el otro en tanto que otro descubrimos que ese otro ese ser humano detrás de él hay una cultura hay una teología y hay una espiritualidad es decir la ética la relación persona persona inevitablemente nos lleva a la tematización de lo espiritual a ver les voy a poner este texto en hebreo para para que me entiendan aquí aquí todos alguna vez hemos tenido que leer la biblia cuando Moisés está delante de Dios dice en el éxodo que estaba cara a cara en hebreo eso es panim al panim panim al panim es una fórmula es el cara a cara ahora panim es cara el a y panim la otra cara es decir cara a cara es una relación sin mediaciones es una relación si ustedes quieren extraordinaria ya no estamos hablando de una relación cualquiera estamos hablando de una relación este si ustedes quieren en el sentido de extraordinario una relación primordial entonces aquí sucede una cosa interesante la célula este lingüística que relaciona a los dos términos de esta relación al panim y al otro panim es el y el se escribe Alef Lamer ahora Alef Lamer es el nombre comprimido de una de las características de el aquello que llaman Dios los cristianos los judíos le dicen Hashem o sea el nombre ese el es la comprensión del concepto Elohim que es uno de los de los atributos del nombre de el Dios ahora solo es posible esa es esa fórmula que nos está diciendo solo es posible una relación auténtica una relación humana cuando la mediación de esa relación es lo divino es decir cuando yo me estoy relacionando con el otro en términos de prójimo es decir lo que lo que lo que decía Cristo cuando le pedían resumir la ley o el famoso Pentateuco él decía se podría resumir en el Shema Israel amarás a Dios sobre todas las cosas pero dice y de eso se deduce el es decir amarás al otro dice la tradición cristiana como tu prójimo ah no amarás a tu prójimo como a ti mismo eso dice la traducción de las Biblias cristianas pero la traducción verdadera del Behabta la Deja Kamoja es amarás al otro porque tú eres él es decir en esta relación sin mediaciones abriéndome aperturándome a la experiencia de escuchar de que el origen de la significación provenga de ese otro es relacionarme en el respeto a esa condición digna y sagrada del otro como persona y esa relación la hace posible este dato vinculatorio él es decir si en esa relación está lo divino o sea lo que se considera la idea del bien entonces se produce una relación en la hermandad en la fraternidad en el amor etcétera pero ¿qué pasa si saco ese él y le pongo el signo del dólar? es decir si lo que media mi relación con el otro es el dinero entonces estoy diciendo lo que media mi relación con el otro es el interés entonces al otro ya no lo conozco en tanto que otro sino que lo he determinado como una mediación de mis fines ¿por qué? porque ahí lo que radica y lo que establece mi relación es este el interés ahí se va a producir una relación instrumental una relación mercantil de aprovechamiento de uso utilización del otro como medio para mis fines ¿se dan cuenta? es decir ahí ya podemos entender que lo que está haciendo Marx en el capital cuando él ya no parte del capital del dinero como un fetiche sino parte de la subjetividad del creador del valor está partiendo de la subjetividad esa está partiendo de esa exterioridad está partiendo de esa relación en el cual el otro aparece como sagrado y si aparece como sagrado no puede explotarle aparece como hermano es decir no puedo yo utilizarle ¿por qué? porque aparece en su dignidad y porque aparece en su dignidad merece de mí respeto ¿se dan cuenta? otro tipo de ética se me abre ahí y de moralidad que me permite entender que un existente no se agota en su mera presencia física ni siquiera las naturalezas todo como dicen algunos místicos la naturaleza es el guante de la mano de Dios entonces si en todo está presente el espíritu lo que nuestra cosmogión se llama el ajayo y la camaza entonces todo es sujeto y si todo es sujeto es digno y si es digno es sagrado y si es sagrado merece respeto ese eso es la pachamama ahora ¿qué tipo de vida se deduce del reconocimiento de que todo es sagrado y merece respeto? es el sumacamaña porque el sumacamaña no es el sumacacaña el sumacacaña es el vivir bien individual en cambio el sumacamaña es el que todos vivamos bien es el por eso digo la mejor traducción del sumacamaña es lo que dicen los ubuntu yo vivo si tú vives yo soy si tú eres entonces en esta medida ahí encontramos que todo existente no es no es un existente solamente material sino espiritual y eso es lo que la modernidad nos ha negado eso que nos ha negado es este aló estoy todavía bien si le escuchamos entonces este esta nueva posibilidad de pensar más allá de la ontología es lo que nos permite comprender este este nuevo tipo de aproximación en términos de trascender este divorcio que la propia ciencia moderna ha producido entre ciencia y espiritualidad otra vuelta la repongamos y es un poco lo que están diciendo los cuánticos los físicos cuánticos ¿no? este lo que la ciencia ahorita la mecánica cuántica dice que todo es energía y al decir que todo es energía está diciendo que lo que es invisible es lo que en última instancia produce este ordena y dirige lo visible de la vida entonces ahí que dicen los místicos es lo mismo que nosotros decimos esa energía es para nosotros el espíritu entonces todo aquello que está confluyendo en un nuevo diálogo entre ciencia y espiritualidad es lo que nos da nosotros argumentos para decir que lo que dicen nuestros amautas es cierto y lo venían diciendo hace rato pero nosotros nunca les hemos hecho caso porque por nuestros prejuicios secularistas ateos que la propia ilustración y el iluminismo nos ha legado incluso como izquierda y que pretendemos conocer al indio sin su espiritualidad y ahí lo estamos partiendo en dos y no estamos conociendo lo que hace posible su existencia pues decimos el método siempre es histórico y en que consiste el método en situarnos en aquella existencia que hace posible a este existente que queremos conocer y esa existencia que hace posible este existente eso es la antigüedad sagrada es el mundo de los ancestros si no conozco eso jamás voy a poder conocer a este existente que está produciendo este tipo de transformaciones políticas y revolucionarias en este nuevo en esta nueva insurgencia indígena popular de este nuevo siglo bueno no sé si hay algo más aunque ya es 934 a ver si hay alguna pregunta algo más bueno hay un comentario Rafael que voy a leer en el chat dice usted considera que es una pregunta usted considera que la ética del capitalismo está en crisis está por desintegrarse el sistema neoliberal eso ya hemos respondido entonces el liberalismo ya 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 creen que sea posible seguir desarrollando ya como el globalismo ya está como quien dice el sustento es difícil qué opina de las olas de migraciones que van a Estados Unidos de Norteamérica que 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 ayuda a alimentar para esas crisis que está pasando el sistema capitalista y no se te escucha aló aló se me escucha ahora ya 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 bueno ahí podemos decir lo siguiente ya es extemporáneo eso las olas de migraciones las olas migratorias ya no están sucediendo sur a norte han disminuido considerablemente a tal grado de que incluso por ejemplo las las solicitudes de visa a Estados Unidos ahorita ya no son tan complicadas como antes es más Estados Unidos está abriendo sus puertas porque necesita dinero fresco que ingrese en su economía proveniente de cualquier otro lado entonces hoy día se está viendo incluso procesos migratorios al interior de los propios países en Europa Estados Unidos etcétera entonces lo que sí ha de ser preocupante y eso ya de aquí estamos pensando de aquí a una o dos décadas en el en en este nuevo siglo ¿qué pasa si implosiona? es decir si se produce una quiebra en la economía norteamericana las olas migratorias se iban a cambiar de que se llama de de curso ¿no? es decir habría más posibilidades de que el norte emigre al sur sobre todo hablando de los migrantes latinos ¿y eso qué va a representar para nuestros países? procesos complicados porque imagínense si uno de los colchones que hace posible el sostén de las economías nuestras son el asunto de las remesas ¿qué pasaría si las remesas desaparecen? y segundo ¿qué pasaría si los inmigrantes retornan? ahí tenemos un serio problema entonces este es curioso como estamos tan pero tan atravesados por el dólar que no es solamente una moneda sino es una forma de vida todo un sistema geopolítico geofinanciero geocultural etcétera que cualquier cosa que pasa a Estados Unidos nos afecta entonces ahí pensar el fenómeno migratorio implica pensarlo de nuevo incluso en nuestros países ahorita por ejemplo muy pocos le ponen atención pero el conflicto en el Perú está afectando seriamente también a Bolivia no solamente por los bloqueos porque la mercadería boliviana el comercio boliviano no está pudiendo salir al mundo no todo pero una buena parte del comercio boliviano pero ¿qué pasaría por ejemplo si se produce una inflación mayor del conflicto va a producir conflictos transfronterizos entonces los procesos migratorios hay que verlos de modo multidimensional porque está complejizándose todo en Europa por ejemplo el fenómeno migratorio ha producido la genofobia en 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 las apuestas políticas europeas lo cual ha hecho posible que la derecha se fascistice de modos inverosímiles pero que ya están sucediendo pero a su vez también está sucediendo que incluso por ejemplo el premier en Inglaterra es un descendiente hindú todo este tipo de cosas remueven por completo todo el panorama que tenemos sobre los flujos migratorios y sobre el propio concepto de migración que manejábamos entonces ahí habría que hacer un poco más audaz para empezar tener en cuenta todos estos fenómenos que están sucediendo a la hora de poder evidenciar o mostrar digamos hipótesis al respecto en tanto los fenómenos migratorios ya están cambiando de configuraciones geopolíticas y están apuntando a complejizar más la viabilidad misma de las economías en todos los lugares del mundo tanto receptores de migración como quienes expulsan población de sus propios países ¿no? Algo más hay creo Sí Leo dice no se puede decir ética en el capitalismo es un comentario y otro dice si tiene su propia ética nos acordemos con la ética del protestantismo de Martín Lutero y otra que dice tengo una duda ¿cómo podemos establecer relaciones éticas con otros seres vivos no solo los humanos? Pregunto esto porque si es difícil establecer relaciones auténticas con seres humanos relaciones éticas no instrumental creo que es aún más difícil con otros seres vivos animales plantas espíritus etcétera con quienes es más difícil comunicarnos sobre el protestantismo la vez pasada habíamos hablado es decir no es solamente un diagnóstico que nosotros ponemos de modo crítico y con más datos e información al respecto de que el protestantismo es la teología pertinente para el capitalismo y esto también lo va a decir Weber Max Weber incluso tiene un libro acerca de la ética del protestantismo como ética del capitalismo en la segunda es más interesante esta observación porque si nos abrimos a esta apertura en los términos de la cosmovisión andina para nosotros la naturaleza no es paisaje es memoria y todos sabemos que nuestros nuestros apus nuestros cerros por los llamamos abuelos abuelas no son simplemente rocas no son simplemente natura naturata son seres vivos que poseen memoria porque han vivido con nosotros por nuestras leyendas por ejemplo nos dicen que era la pachamama era una mujer que era la ayahuasca era otra mujer es decir eso no es un simple antropomorfismo por lo que decíamos si nosotros vamos con los prejuicios teóricos eurocéntricos vamos a decir ah sí qué bonito decir que los animales son nuestros parientes eso es un antropomorfismo no es eso uno tiene que saber este salirse del horizonte de prejuicios de la modernidad para poder establecer un nuevo tipo de relación de carácter cognitivo con aquello que quiere conocer entonces si nosotros nos relacionamos por ejemplo decimos el cerro no es un simple cerro por decir es un abuelo es un apu es decir es una existencia significativa que posee memoria y porque posee memoria puede acontecer en la naturaleza como un espíritu entonces los los amautas por ejemplo cuando tienen que hacer sus ceremonias no van a cualquier lugar hay veces escogen apus específicos que tienen un peculiar una peculiar frecuencia energética no todo apu es lo mismo por ejemplo acá tenemos en la propia ciudad tenemos aquí tenemos que se llama laica cota laica cota por ejemplo que es cota es agua laica es lo que se traduce deficientemente como bruja pero es un sitio energético que despierta un tipo de frecuencia energética no es igual en otro tipo de apus que puedan haber en otro lado entonces para relacionarse con ese tipo de existencias uno tiene que salir existencialmente de este tipo de prejuicios y reduccionismos a los cuales los cuales nos ha formado este tipo de este marco hermenéutico categorial que la modernidad ha producido para no hacer posible que nos relacionemos con estas otras existencias entonces si todo es memoria y todo es sujeto podemos aprender pues de ellos pero no en la relación instrumental que produce este la modernidad tenemos que salir de aquello y eso eso supone pues el salir existencialmente del mundo salir de este horizonte de prejuicios modernos que nos ha reducido a seres atomizados que solamente viven al interior de la ciudad y no tienen la capacidad de salir existencialmente hacia lo que Levinas llamaría el infinito sales al infinito y todo es un misterio pero hay modo de conocer el misterio un místico diría el misterio no se lo puede conocer a no ser que el misterio se te revele entonces ¿qué tipo de propedéutica pedagógica podemos producir para que el misterio se nos revele? el constituirnos en recipientes es decir en ser capaces de generar la capacidad de receptividad que podamos tener a la hora de que la propia Pachamama nos reconozca y pueda ella comunicarnos y enseñarnos lo que tiene que decirnos y esta es una experiencia mística es una experiencia espiritual no es una experiencia teórica la teoría nos va a servir después para hacer inteligible ese tipo de experiencia místico espiritual que hemos tenido ahora si ustedes quieren como quien dice el tener un tour rápido de lo que es una experiencia mística pues acudan a lo que hacen algunos amados en referencia a las plantas maestras que se utilizan las ceremonias ahora pero para eso también hay que tener criterio porque así como en la ciencia moderna en la medicina moderna hay mucho mamón mucho falso médico así también hay mucho mamón en el campo del bautismo porque también está siendo funcionalizado por lo que llamo la espiritualidad new age la que es también funcional al sistema entonces ahí otra vez lo que les digo es hay que animarse pues hay que correr el riesgo y tener el desafío de salir de uno de salir de su propio de sus propios marcos cognitivos y abrirse a una experiencia novedosa en este caso místico espiritual y ahí uno sabrá qué tipo de aprendizajes recepciona o es capaz de recibir bueno creo que ahí sería Atahualpa muchas gracias Rafael agradecemos bastante agradecemos también la participación de todas las preguntas y pues todo lo que van compartiendo también con sus comentarios entonces muchas gracias Rafael un abrazo fuerte a todos una feliz noche nos estamos viendo el día jueves que ya prácticamente estamos llegando al final nos vemos gracias gracias buenas noches